Y seguimos aquí en esta gira de la salud y ahora tengo el gusto de entrevistar a la presidenta municipal de San Martín Texmeluca, Norma Layón. Gracias Norma. No, gracias a ustedes, un placer estar hoy aquí contigo. El placer es mío y más cuando se habla de salud, tú sabes todo lo que se tiene que trabajar por la comunidad, querida Norma. Y sé que tienes jornadas de salud municipal, el doctor vagón, el quirófano itinerante y las jornadas de atención médica estatal. Cuéntame, ¿cuáles son tus pasos? Mira, muchas gracias, desde luego San Martín Texmeluca ha sido beneficiado ya dos veces por el doctor vagón. Es una gestión 100% municipal a donde atienden a más de 2,500 personas de manera gratuita. Y no sabes cómo lo agradece la ciudadanía porque vienen con quirófanos, con medicinas, con médicos de todas las especialidades. Y la verdad es que eso le hace mucha falta a los municipios de manera constante porque no tenemos especialistas o no tenemos hospitales muy a la mano. La gente siempre se tiene que trasladar. Entonces, muy agradecidos con doctor vagón, desde luego con Grupo México por llevarnos estas atenciones. Y el quirófano itinerante que acabas de decir es algo que tiene el Estado de Puebla y que es único. No. Es único en la República. Va el quirófano itinerante. A todos lados. Lo instalan un día antes de que llegue el doctor Antonio Martínez, que es hoy el secretario de Salud. Ya nos los llevó dos veces. Y ahí mismo hacen las cirugías, las laparoscopías. Y la gente pues también sale beneficiada en esa comunidad porque son gratuitas. Completamente gratis. Completamente gratis. Llevan 23 stands a donde atienden diferentes médicos especialistas. Y al que necesita una cirugía, de manera inmediata lo atienden. Entonces, está impresionante. Es único en toda la República. Y pues hoy el Estado de Puebla lo tiene y San Martín ya fue beneficiado dos veces con este quirófano itinerante. Dime una cosa, Norma. Si me dijeras cuál es la necesidad de salud de tu población, de tu municipio. ¿Cuál es la principal? Mira, yo creo que tener un hospital con médicos especialistas. Y te voy a decir por qué lo recalco así. Tenemos un hospital integral, un centro integral de salud. Pero, pues no tiene camas. No tiene médicos especialistas que puedan atender. Siempre hay que trasladarse o a Cholula o a Huejotzingo o a Puebla. Y el traslado de por sí ya es costoso para ellos. Y más con un tema de salud, ¿no? Claro, claro. O sea, no estás así como para viajar cuando te duele algo, cuando tienes un padecimiento. Pero la buena noticia es que ya con Toño Martínez estamos gestionando la ampliación de este centro integral. Y ojalá el año que entra sí nos toque a nosotros para poder hacer un hospital con todos los servicios. Yo estoy segura que sí porque la población lo requiere. Y necesito que me cuentes un poquito también de este centro preventivo bienestar San Martín Texmelucan. Porque entiendo que atendieron a más de 2.400 ciudadanos de escasos recursos. Mira, son unos, un tipo farmacia que da todas las especialidades, tiene todas las especialidades en medicina. Tiene médicos generales que atienden a los pacientes también de manera gratuita. Y que les dan el medicamento, que les toman sus... Para los lentes. Para los lentes, tienen oftalmólogos y todo esto. Y también les dan los lentes gratis. Obviamente, esto está limitado a las personas que sí se pueden registrar y que se hacen acreedores de esta tarjeta de bienestar. Tenemos al mes, a lo mejor, 100 tarjetas. Y entonces, la gente que va teniendo su tarjeta, pues, se hace acreedora a todos los beneficios gratuitos. Pero es un programa constante del Estado. Sí. Pero que se requiere estar ahí. Claro. Se requieren muchísimas acciones, es para la gente menos favorecida. Y obviamente necesitamos recursos y que estos recursos se usen de una forma adecuada, que es para los que más lo necesitan. Y además, es gratuito, lo absorbe el Estado por completo. Entonces, padrísimo. Pero algo que te quiero presumir, es que yo tengo un centro de rehabilitación integral que se llama CRI. Anda. En ese CRI, que es, creo que único en los municipios, atendemos a personas de toda la región. Y estamos dando 120 mil terapias al año. No, bueno, pues, cuenta conmigo, porque yo soy rehabilitadora, así que ya vamos a ver qué vamos a hacer juntas. Porque esto es muy, muy importante y, de verdad, te lo digo, cuenta con todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Y sé que vamos a hacer muchas cosas más y sé que los menos favorecidos les vamos a regalar un poquito más de salud. Muchas gracias, te lo agradezco infinitamente. Los texmeluquenses también te lo van a agradecer, porque de verdad hay 33 mil pacientes. No, no, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Yo te agradezco, querida Norma Layón.